Familias que viven en el barrio del Carmen del municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, son los más afectados por la construcción de fraccionamientos, debido a que prácticamente viven entre residuos del drenaje, así lo indicaron los vecinos. Teresa Avendaño, vecina de este barrio, explicó que la construcción del fraccionamiento Jardines del Sur provocó que prácticamente se quedaran encerrados, debido a que con la obra de construcción de la segunda fase de este, se obstaculizó el paso, por lo cual tienen que sortear todos los días caminos de terracería, mismos que con la llegada de las lluvias y la mala planeación del drenaje de los fraccionamientos, se convierten en un riesgo porque los únicos accesos al barrio del Carmen se inundan de aguas residuales, debido a que el cárcamo que colinda con sus viviendas se desborda y aparte está destapado, representando un foco de infección para quienes transitan y viven en el lugar. Si usted viene cuando llueva, nomás deje que caiga un agua e hicieran el favor de venir, ¿cómo estamos en este cochinero? No tenemos ni dónde salir, no tenemos salida, por eso andamos atravesando terrenos, porque el camino no los tapan los trabajadores, y cuando uno les dice, pues se enojan, no tenemos apoyo de nadie, tenemos un presidente, pero pues no tenemos apoyo. Entonces le digo, estamos en el olvido ahora sí, porque si usted, si fuera para allá, ni calle ni luz tenemos. Pues ya pusimos nosotros en conformidad, fuimos al municipio para ver eso del cárcamo. Hablamos con nuestro propio presidente, dice que le dijo el señor que le dieran un mes para que se solucionara eso. No tiene solución, si usted le toma una foto, está lleno ese cárcamo ahorita de suciedad, hasta arriba. Lo bombean y sale y se riega el agua todo acá, y entonces a quién recurrimos. Cuando terminaron estos edificios, dijeron que iban a componer todo aquí, y de ahí hasta ahorita, y ya empezaron la otra construcción, están haciendo el otro fraccionamiento de qué lado, y ese fraccionamiento es el mismo drenaje que viene para acá. No tiene salida, entonces como esta pendiente está así, se regresa al agua, pues cuando llueve le digo, pasamos entre la mierda. La vecina detalló que no cuentan con servicios como luz, agua potable y recolección de basura, sin embargo sí realizan los pagos de estos servicios al municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, sin que las autoridades hagan el mínimo intento por resolver la situación. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.